Música Antes de iniciar con el siguiente video te invito a que te pases por mi página web SomaGamer.xyz Donde podrás encontrar noticias, mucho contenido y además también puedes ganar muchos diamantes Te espero por acá, SomaGamer.xyz Hola que tal amigos de Youtube, nuevamente por acá les saluda a su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá el día de hoy mi amigo Somero te traigo las novedades de la noche Pero antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la capa de notificaciones Y por favor compartas este video en todas tus redes sociales, Facebook, Whatsapp y todo lo que tú tengas Así es en Instagram también Recuerda que el día domingo tendremos lo que es el sorteo de una tarjeta semanal totalmente gratis Por acá en el canal Una tarjeta semanal de 420 diamantes exactamente para que te la ganes tú Así que solamente tienes que dejar tu ID, tu nombre de usuario y tu región aquí abajo Así que rápido a dejar tu comentario Bueno pues mi amigo Somero y el día de hoy te traigo por acá las novedades de la noche Y recuerda que el día viernes tendremos la llegada de este nuevo evento web Compra 1 y obtén 2 Ok mi amigo Somero, así es de que por acá te traigo lo que es este evento Te vengo a explicar cómo es que funciona y te traeré los premios que son propios de la región de Latam Así es de que suscríbete, suscríbete, activa la capa de notificaciones y comparte este video Tenemos por acá que las reglas serían que el periodo del evento es de a partir del 3 al 9 de julio de 2020 Detalle, dice elige un objeto que quieras comprar al lado izquierdo de la bolsa de premios Cómpralo, podrás obtener 2 recompensas al azar del lado derecho de la bolsa de premios Obtén 2 gratis, compra 4 y obtén todos los objetos del evento mi amigo Somero Bueno pues si como estás observando por acá en pantalla, por acá te lo voy a mostrar Como estás observando por acá, estos serían lo que son los premios para la región de Latam, región de Estados Unidos Como estás observando al lado izquierdo tenemos por acá lo que es el primer skin Déjame por acá en los comentarios cuál es el nombre de esta skin Así es de que también tenemos por acá la segunda que vale 599 diamantes Yo creo que se llama Fénix Azul la segunda Así es de que, a ver, a ver, a ver amigos Somero, a ver, vamos a ver si estamos despiertos por acá El primer, prácticamente la primera skin como estás observando Quiero que me dejes por acá el nombre de la primera skin, esa que cuesta 799 Luego sería lo que es la segunda skin, que sería lo que es la skin del Fénix Azul Que estaría por acá en este evento Luego como cuarto premio prácticamente tendríamos lo que es este emote mi amigo Somero Como lo estás viendo por acá en esta región donde dice compra 1 Luego al lado derecho tenemos por acá lo que es una cajita de color rosado Que prácticamente serían cajas de playeras que te estarían dando de manera aleatoria Luego al lado derecho tenemos lo que es estas skins Tenemos por acá en primer plano lo que es la skin del mundial, del mundial pasado Como estás observando de las sombras de color rojo mi amigo Somero Luego tenemos lo que es la motocicleta Luego tenemos un zafiro, un zafiro de color azul Luego tenemos una tarjeta de sala, una tarjeta de sala personalizada Luego tenemos lo que es esta mochila bastante épica mi amigo Somero Esta si ya la tengo Luego tenemos la skin del zorrito espiritual Luego estos vouchers especiales Bueno pues si vas a decir para que sirven esos vouchers especiales de color amarillo Bueno esos vouchers te van a permitir poder dar giros en lo que es la look royal especial De la pestilencia y de la hambruna Para eso te sirven mi amigo Somero Así de que yo te lo había dicho por ahí en un evento anterior Que esos tickets iban a estar viniendo Pues en este evento están llegando Así es mi amigo Somero Que por supuesto participa en el sorteo de diamantes del día domingo Así es de que dejando tu idea acá abajito Así es mi amigo Somero Que como estás observando por acá Como te lo volví a repetir Prácticamente estos son los premios Y ahorita te explico como es que funciona Porque esto está bastante épico Te voy a mostrar por acá con un video ilustrativo Para que veas El video que te voy a mostrar por acá a continuación Prácticamente es un video de referencia No son los mismos premios que van a venir Obviamente porque los premios que van a venir Son estos que están por acá Estos son los de la región de la TAM Los premios que son totalmente oficiales Y por acá en pantalla te voy a mostrar Lo que es la skin mi amigo Somero De la sombra roja Prácticamente de esta forma estaría llegando Esta sería la skin mi amigo Somero La de la sombra roja Mi amigo que estuvo disponible Totalmente disponible en el evento anterior del mundial Bueno pues mi amigo Somero Déjame por acá en los comentarios Si te gustaría o no te gustaría obtener esta skin La verdad bien me gustaría Porque la verdad esta skin se puede combinar Con un montón de atuendos Verdad por ahí cambios de ropa Para poderla chetar bastante Así que amigos Somero Que a reventar de likes este video por favor Y prácticamente aquí en pantalla Estás viendo como es que funcionaría este evento Prácticamente seleccionamos lo que es Un premio del lado izquierdo Donde dice compra uno En este caso sería una tarjeta de sala Compramos la tarjeta de sala Como estás observando por acá en pantalla Y dice obten dos premios Y empieza a girar prácticamente esta ruletita Y te estaría dando lo que son dos premios De manera aleatoria En este caso serían los premios Que te mostré anteriormente Así es mi amigo Somero Que estás observando por acá en pantalla Como es que funcionaría Por ahí me han estado preguntando Soma Gamer Haz un video de como es que funciona esto Pues acá te lo traigo mi amigo Prácticamente a la hora de comprar los cuatro premios Del lado izquierdo Donde dice compra uno Te estarían dando prácticamente Los ocho premios del lado derecho De esta forma estarías asegurando Lo que es el premio mayor Que sería el de la sombra Escuadra sombra roja Así es de que Mi amigo Somero Esta sería la skin Paquete sombra roja Esta sería la skin final Mi amigo Somero Cuéntame por acá abajito En los comentarios Con qué tipo de atuendos O con qué tipo de ropa La podrías combinar Con cuál te gustaría combinarla Por supuesto Además déjame por acá en los comentarios Si te gustaría sacarte Esta skin o no Además cuéntame también Por acá abajito Si quieres que tu tío Soma Gamer Haga un video Regalando diamantes Para que puedan Dar giros En esa ruleta Así es de que Por favor Por favor A reventar de likes Este video Compartirlo Y mandárselo A todas sus redes sociales Un abrazo De Soma Gamer Nos estaría muy bien En una próxima ocasión Que Dios los bendiga Y hasta pronto mis amigos Cuídense mucho Hasta pronto ¡Suscríbete!